¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy trabajamos en el administrador de anuncios de Facebook Ads y en esta oportunidad, amigos míos, les voy a estar mostrando un pequeño recorrido con todas las opciones dentro de los paneles que tiene el administrador de anuncios y obviamente con todo esto llegar a entender un poquito mejor cómo funciona para luego ya lanzarnos a este tema de crear anuncios y sacarle el máximo provecho para nuestros negocios. ¡Arrancamos el video del día de hoy amigos míos! Y directamente nos pasamos a la pantalla ¿Cómo ingresamos ahora al administrador de anuncios? Pues directamente amigos, aquí en esta parte del panel de la cuenta comercial que ustedes han creado en la parte de cuentas publicitarias se van a dar cuenta que al lado derecho hay una opción que dice abrir el administrador de anuncios nada más le cliquean y se va a habilitar pues una interfaz donde ustedes van a empezar a ver ya qué es lo que hay que trabajar ¿Ok? Entonces pues bueno, básicamente esto que ustedes están viendo que se ha armado es el panel central ¿Sí? Obviamente para toda la gente que dice dónde voy a crear el anuncio pues directamente es acá en la parte de crear pero el día de hoy no lo vamos a ver vamos a ver todo lo que compone este panel para que sepas bien cómo funciona y qué es lo que tienes que esperar de él ¿Sí? Entonces, la primera parte amigos míos va a ser el lado izquierdo del panel que estás viendo acá que es una pequeña barrita que se oculta y que vuelve a aparecer cada vez que le señales con el mouse entonces vas a ver una primera parte en esta pestañita donde si tú le cliqueas vas a poder elegir todas las páginas o las cuentas comerciales que tú tienes y ir administrando sus anuncios ¿Sí? No hay mucho en ese tema Lo demás que ven acá es más o menos como un pequeño espacio donde vas a poder controlar lo que pasa en general dentro de tu cuenta publicitaria La primera opción que tú puedes ver acá es el tema de resumen de la cuenta que básicamente cuando tú ingresas a este apartado se te va a abrir una pantallita donde te van a mostrar todo lo que ha pasado dentro de los anuncios que tienes por lo menos en resultados si tú lo vas configurando según lo que tú más quieras ¿Ok? Es como un pequeño feed donde vas a ver lo que va pasando ¿Sí? Ahora, si nos pasamos al tema de las campañas pues básicamente es el panel central donde tú estás controlando todo el tema de configuraciones y luego tenemos las otras partes que sí voy a tomar un poquito de tiempo El primero es el tema de informes publicitarios ¿Sí? En esta parte de informes publicitarios lo que vas a encontrar es un panel donde Facebook va a agarrar todos los resultados que tú has tenido con los anuncios que has hecho y los va a ordenar para que veas cuáles están rindiendo más qué tipo de gente está llegando ¿Sí? Qué ha pasado con tus anuncios, con tus productos cuáles han sido los resultados y en general con esto vas a poder armar informes y saber pues cómo te está yendo ¿Sí? Y cómo tienes que cambiar para que te vaya mejor ¿Ok? La segunda que viene a ser este tema de públicos es toda esta partecita donde tú ya vas a empezar a crear y segmentar audiencias en Facebook ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para identificar a la gente que quisiera comprarnos de una manera más rápida más sencilla sin tanto problema y esto de acá es para que tú puedas crear ese público y puedas llegar a esas personas Obviamente en otro video te voy a estar explicando para que puedas configurarlo y sepas de qué se trata cada uno de estos puntos ¿Sí? Luego tenemos la parte de facturación y en esta parte vamos a tener nuevamente todo nuestro panel de lo que gastamos en dinero ¿Sí? Y en qué gastamos y obviamente nos va a salir acá un pequeño resumen de qué anuncios he pagado con esta cantidad de dinero y cuánto ha sido y demás situaciones ¿Ok? Entonces acá vas a tener que tener mucho, mucha atención y mucho cuidado porque cada vez que hagas un anuncio Facebook va a esperar que le pagues ¿Sí? Si eres nuevo o recién va a esperar que hagas los pagos conforme vayas acabando tus campañas o tu conjunto de anuncios y demás Entonces asegúrate de que esto no rebase el máximo de 10 dólares que creo que eso es lo que le ponen a todos porque si supera esa parte te van a sancionar y te van a bloquear la cuenta Entonces es importante estarle muy pendiente a esto Y finalmente amigos míos la parte de configuración de la cuenta publicitaria que si tú ingresas acá pues obviamente vas a poder configurar algunas cositas ¿No? No es algo muy muy grande muy complejo simplemente te van a decir pues puedes controlar tu público pues el tipo de plan de negocios abrir configuraciones de pago abrir configuraciones de negocio y todas las cosas que hemos visto en el otro panel Y las otras opciones que ves acá inferiores son ya más de un tema de notificaciones y redireccionamientos a otros espacios de la interfaz del business Ahora tenemos acá una opción que dice todas las herramientas Cuando yo cliqueo acá se va a abrir otro panel y vas a ver que hay un montón de opciones y esto solamente te lo muestro para que sepas que Facebook cuando quieres armar negocios y quieres mejorar en este tema vas a tener un montón un montón de opciones un montón de vamos a decir configuraciones que puedes hacer para que tu público te encuentre más rápido puedas vender más puedas obtener mejor información sobre cómo manejar mejor el negocio y en general hacer un buen contenido para que crezcas muy rápido ¿Sí? Entonces, bueno para cada uno de estos habría que hacer un video y alguna serie para que puedas entender cómo sacarle el máximo provecho ¿Ok? Pero nosotros nos quedamos básicamente con las seis opciones que tenemos aquí arriba que es básicamente un pequeño resumen de lo que te he hecho ¿No? Este es el tema del administrador de anuncios esta es la configuración de la cuenta publicitaria esta es la configuración del administrador comercial este de acá que dice calidad de cuenta es para que tú revises si tienes alguna sanción o no estos son los informes publicitarios que ya te he mostrado y estos son los públicos entonces tienes ese panel para poder ingresar estas opciones cada vez que tú quieras ahora nos vamos en la parte superior de toda la página y vas a encontrar nuevamente acá en el costado hay una pestaña que dice pues el nombre de la cuenta y si yo abro esta parte voy a poder cambiar entre las cuentas publicitarias que he creado ¿Sí? Entonces tengo para elegir y lo que te recomiendo acá antes de que arranques con alguna clase de negocio lo primero que tú tienes que hacer es tener obvio la página la cuenta publicitaria en la que vas a trabajar y créate una más como una pequeña un pequeño respaldo en caso de que te equivoques en algo si te bloquean esta cuenta publicitaria puedas saltar a la otra y puedas seguir trabajando ¿Sí? porque cuando te digo para desbloquear una cuenta publicitaria pues se toma tiempo hay que verificar pues datos legales y demás y hasta eso queda anulado tu trabajo y lo mejor es tener algo de respaldo para seguir trabajando mientras ese proceso se libera luego amigos míos tenemos que pasarnos a estas dos opciones que ustedes están viendo una que dice descartar borradores que es una opción muy sencilla para que cuando uno crea un anuncio y no le gusta la configuración simplemente le cliquea y lo borra todo definitivamente o del otro lado también tenemos el tema de revisar y publicar que esto ya es un botón que hace que Facebook revise todo lo que nosotros hemos creado y si se aprueba y está bueno directamente lo lanza a publicación ¿Sí? pero esto lo vamos a ver con más detalle en la parte ya de crear un anuncio como tal ahora amigos en la parte central vamos a encontrar primero tres viñetitas ¿Sí? tres espacios que una dice campaña conjunto de anuncios y anuncios esto de acá amigos míos es una forma de clasificación de Facebook para que tú puedas ordenar lo que vas trabajando ahora en la parte un poquito más abajo vamos a tener el botón verde de crear anuncio que es lo que más nos importa a nosotros y acá en la parte de más vamos a tener todas las opciones relacionadas a opciones extra que se tiene que hacer con cada anuncio ¿no? lo básico acá que puede ser que tú puedes cancelar o eliminar alguna clase de configuración que tienes las pruebas AB las tan famosas pruebas AB para verificar qué anuncio es el mejor sobre todo para no estar perdiendo plata así a lo tonto y lo demás que ya viene a ser exportar alguna clase de información o crear reglas para que tus anuncios trabajen de cierta manera ¿ok? finalmente amigos tenemos esta parte acá que es como una especie de cuadro de Excel que nos lanzan pues datitos y básicamente esto es la información de lo que estás configurando si básicamente acá vas a tener como dicen acá el tema de campaña el nombre que le has puesto si colocas conjunto de anuncio lo mismo vas a tener el nombre o en anuncio lo propio ¿ok? y el lado derecho viene a ser ya una pues como le está yendo o como está en este momento la entrega hace referencia a si está activo el anuncio o no lo está el lado derecho la estrategia de puja y el presupuesto es como configuras el como vas a pagar el anuncio y la parte derecha ya hace referencia a los resultados ¿sí? cuánto has conseguido en vistas en reacciones cuánto se ha gastado de dinero y esto es referente a todo lo que ya te iba mostrando tanto en el tema de conjunto de anuncios como en el tema de los anuncios ¿sí? tiene exactamente la misma configuración ahora hay un botoncito acá que dice ver configuración que cuando tú le cliqueas se va a abrir más opciones de lo que tú ya has armado dentro de la configuración de tu anuncio si es que quisieras verlo ahí de directo y no quieres entrar a la parte de edición ¿ok? luego vamos a tener acá igual botoncitos pues para la edición de lo que vayas trabajando y lo demás del lado derecho que dice pues columnas desglose informes que viene a ser la forma en la que vas a llegar a ver la información que va lanzando cada anuncio que configuras amigos esto es el panel de administrador de anuncios no es una cosa muy complicada básicamente de eso de eso se trata y ahora en los siguientes videos amigos míos ya nos vamos a estar metiendo ya de plano en cómo configurar un anuncio de la manera básica con las cosas que necesitas saber para que todo te vaya muy bien así que te voy invito a que continúes con esta serie y pues déjame en los comentarios qué te ha parecido este análisis y este tutorial sobre este panel y por todo lo demás eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regálenme todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos tenemos un montón de material en el canal si están interesados en saber más sobre facebook ventas negocios páginas pues y marketing digital en general les voy a estar dejando los links aquí abajo en la descripción del video y en el comentario fijado para que lo puedan aprovechar y ya saben que cada dos semanas hacemos directos en el canal donde voy ayudando a todos mis suscriptores voy respondiendo a sus preguntas analizando sus publicaciones negocios vemos el tema esto del ads también y si estás interesado en participar te espero cada dos semanas los viernes por la noche a las 8.30 pm hora Bolivia y pues ahí nomás amigos con todo eso les mando un beso muy grande un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video chao chau 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 chau